Nos encontramos con Maya Bonelli y Axel Aristiarán. Con ellos vamos a hablar acerca de la entrega de la tarjeta alimentar en Sun Challenge. Maya, ¿cómo se viene desarrollando todo? Desde bien temprano sabemos que había muchísima gente esperando la tarjeta. ¿Cómo va a esta hora de la mañana? A esta hora de la mañana ya entregamos la mitad de las tarjetas que tenemos pensado o pronosticado entregar a lo largo de todo el día. La verdad es que la mayor cantidad de personas pasaron por la mañana. Había personas que estaban esperando desde muy temprano. Pero por suerte, una vez abierto el operativo, en 20 minutos más o menos, desde que entran al operativo hasta que termina la capacitación, pueden ya retirarse. Así que eso fue bastante rápido y por suerte ahora no hay acumulación de gente. Las personas pasan tranquilas. Contanos un poco acerca de qué se tratan estas capacitaciones que estaban dando luego de que la gente recibía la tarjeta. Las capacitaciones son de nutrición, de cómo usar la tarjeta. Y en la provincia de Santa Fe, por pedido del gobernador Omar Perotti y del ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, se suma una capacitación de género que es súper interesante también y Axel. ¿Anses también tiene un móvil aquí afuera para responder otro tipo de inquietudes? Exacto. Anses, si hay una persona que no es beneficiaria de la tarjeta, entonces no entra al lugar del operativo, pero a Anses le responde por qué no es beneficiaria, para que todas las personas puedan irse con una respuesta de por qué no acceden a esta tarjeta. Si por diferentes motivos alguien no pudo venir hoy a retirar su tarjeta, ¿puede hacerlo en Banco Nación días posteriores? Después tienen 90 días para retirar su tarjeta en el Banco Nación de la localidad donde fue el operativo. Las tarjetas que se entregaron hoy ya tienen el monto cargado, digo, ya tienen el monto asignado. Exacto, ya tienen el monto cargado y cada tercer viernes, el tercer viernes de cada mes, se va a cargar de nuevo el importe de la tarjeta, que puede ser 4.000 o 6.000 pesos. Perfecto, vamos a charlar con Axel. Bueno, Axel, ¿se han traído parte de la sucursal del Banco Nación aquí a la Casa de la Cultura? Sí, gracias a Dios tenemos una muy buena colaboración con todo lo que es la sucursal de Sunchales y alrededor, Rafaela, Humberto Primo, que colaboraron con nuestros compañeros para poder hacer la entrega de las mismas. En conjunto con Anses, ¿el rol del banco ha sido clave? Sí, básicamente, digamos, a nosotros nos llega la tarjeta y somos quienes entregamos la tarjeta al beneficiario. Lo decía Maya, están estos 90 días para ir a buscar la tarjeta al banco, ¿con quién tienen que hablar? ¿Qué ventanilla hay que ir para ayudar a la gente que no lo ha hecho hoy? No, depende de la sucursal. Hay algunas sucursales que tienen separado lo que sería la parte de operativa Anses, entonces pueden ir a la atención al público con su respectivo DNI y si no con la constancia de extravío si es que no tienen el DNI para poder retirar la tarjeta que le corresponde a cada persona. Sí o sí tiene que ir el titular, sí o sí el titular de cada beneficio. ¿Tenés algunos montos en mente como para actualizar de cuánto es el dinero que finalmente se estará volcando en Sunchales a raíz de la entrega de estas tarjetas? Y más o menos, hoy habíamos hablado algo de 3 millones de pesos, que es más o menos la cantidad total que traen la cantidad de las tarjetas. ¿La tarjeta se puede utilizar en cualquier comercio que tenga sistema de débito? No, la tarjeta es una tarjeta que no es de débito, por lo tanto, digamos, la gente no va a poder retirar del cajero automático, ¿sí? Y si la gente la aprueba para consultar el saldo, lo que sea en el cajero automático, el cajero la va a tragar la tarjeta, ¿sí? Y la va a retener, por lo cual después va a tener que hacer su respectiva sesión para sacar la tarjeta del cajero, ¿sí? A cada sucursal. Es una tarjeta de crédito, pero no te da la opción de comprar en cuotas. Es todo en un solo pago, como así, digamos, no es necesario que vos vayas y compres, gastes toda la plata de una o compres en diferentes lugares. Eso es decisión de cada persona. Es importante, entonces, para la operatoria que la gente vaya y diga que es una tarjeta de crédito. Pasa como crédito. Pasa como crédito, sí. Perfecto. No sé, los colegas, si quieren preguntar algo más. Muchas gracias, chicos. Que tengan buenos días.